Yo soy muy competitivo y siempre quiero ganar pero sí que es verdad que a nivel de hambre de competición haber ganado el primer año me habría sido imposible yo creo como ser humano ir con las mismas ganas con la misma ambición que el año de mi debut porque al fin y al cabo la segunda jornada gané hablón fui mvp por primera vez y ya estaba en una nube estaba súper emocionado luego unas jornadas después cuando fui mvp por quinta vez había un par de días que yo no quería ser mvp porque a mí por ejemplo el menax había hecho un batallón soy muy amigo suyo y yo a ver si se lo lleva él le va a hacer más ilusión que a mí que ya tenía un par y ya se me ha reconocido con esto pero pero bueno yo creo que también soy muy ambicioso y eso me puede ayudar yo me conozco y sé que si hubiese ganado este año ya habría pensado es que en verdad si gano dos seguidas me pongo a un nivel increíble un poco de no hubiera cesado la ilusión hubiera dicho voy a por más yo creo que parte de la ilusión sí pero la ambición igual no ok